Bienvenidos a un nuevo capítulo entre broma y broma fuerte, ¡el aplauso, señor! Antes de presentar a nuestro gran invitado, un cariñoso saludo a nuestros auspiciadores. Una vez más con nosotros, BioFresh, el mejor alimento para tu mascota, amigo. Ace Ventura, todos los animales que tenía en la casa, el perrito, el gatito, alimento 100% natural. Tenemos las carnecitas frescas, las verduritas de la estación, el tomate cherry y el cotito, todo eso. Se preocupan de tenerlo, pero impecable, porque esta comida, compadre, esta comida es premium. No, no es premium, es súper premium, súper premium, ¿cachai? La mujer maravilla, esto le da a sus gatos. Te puedes encontrarlo en las mejores tiendas y veterinarias del país, en todas. Si no venden esto, sal de ahí. Y tú puedes además visitar su página de Instagram, arroba biofreshchile.cl. Ahí estamos. Ingredientes frescos, tecnología pura. Saludamos a la mejor casa de apuestas del mundo mundial. Tony Bet, con más de 10 años de experiencia, aceptan cualquier medio de pago, tarjeta de crédito, tarjeta virtual, débito, hasta efectivo papito. Y ellos además duplican hasta 200 mil pesos tu primer depósito. ¿Quién más te hace eso? Comienza a jugar y a ganar. Métete el link que está en la descripción. Tony Bet, tu amigo que sabe de apuestas. Además quiero invitar a todos los amigos que se suscriban a patreon.com slash el sentido del humor. Hazte miembro de nuestro canal y así podrás aportar para seguir creciendo. Podrás disfrutar de contenido exclusivo para ustedes. Clínicas de chiste, sketch, preestreno de las entrevistas de la entrebroma y broma antes que todos. Así que por favor suscríbete y sé miembro de la familia El Sentido del Humor. Y esos fueron nuestros oficiadores que siguen con nosotros. Hoy día tenemos de invitado a un gran invitado. Una persona que ha sido un referente para muchos en la comedia. Yo el otro día lo presenté como quizás el comediante más influyente de nuestra comedia nacional. El periodista, el gran animador, el chistoso más chistoso, el gran Felipe Abello. ¡Feliz! ¡Reconocimiento en vida! ¡Se logró reconocimiento en vida! Mira, ¿tenías este sueño alguna vez de ser así? ¿De esta ovación? Sí, porque además como los veo siempre, entre los de mi broma. Eso me estoy enterando ahora. Sí, veo siempre entre los de mi broma. De repente he sido aludido por algunos entrevistados. ¿En serio? Sí, directamente y a veces indirectamente. ¿Cómo por ejemplo? Yo digo, están hablando de mí. ¿En qué momento te sentiste aludido? El otro día me senté aludido cuando un comediante no le voy a dar el nombre. No, ¿para qué? Porque él tampoco dio el nombre, pero dijo, no quiero dar nombres, pero hay algunos comediantes que a veces yo no entiendo por qué la gente se ríe. Dicen cosas como, oh, me puse esta chaqueta y jajaja la gente se ríe. Y yo dije, ¿qué nada le has dicho? Y claro, yo digo algo, no digo la chaqueta, pero algo muy parecido. Me sentí aludido. Te sentiste aludido por este comediante. Pero, bueno, es que raro que no entiendo por qué la gente se ríe. Sí, porque yo hago ese, como utilizo el recurso del vestuario. Sí, del vestuario. Del vestuario. Rescatando de la tradición más antigua del humor, el vestuario. Pero tú siempre has sido buscando ahí, me acuerdo un tiempo que estuviste usando camisa y corbata. Sí, sí. Siempre una búsqueda. También estuve en el pitillo, en su época, pic del pitillo. Pitillo. Yo estaba en el pitillo. Pitillo. Sí. Pero sí también adaptándome a los vientos que corren en la sociedad. Porque yo comencé en este oficio tan lindo al que nos dedicamos a mediados de los años 90. Con otra realidad. Entonces, estética también, ética y estética distintas a mediados, fines de los 90. Allá en Lota, ¿no? En Concepción. Concepción. En un canal de televisión. Yo partí haciendo humor inmediatamente en la televisión. Televisión regional, televisión de cable, pero televisión, acción, cámara y todo. Claro. La televisión de ese tiempo. ¿Y cuál era la idea que buscabais para parecerse a qué? ¿O qué queríais hacer en la televisión? Estaba lo que me, para lo que me llevaron, en esos años estaba muy de moda, el periodista loco. El periodista loco. Entonces ahí estaba el periodista Apud. Ya. Estaba uno que se hizo muy famoso después con la selección chilena. ¿Cómo se llamaba? Pato Ñate. Pato Ñate. Pato Ñate. El Kiwi también. Lando referente. Que saludaba y decía, oso. ¿Te acuerdas? No. Él saludaba y este era el chiste. Pero me acuerdo del... ¡Oso! ¡Oh! Ya, ese era el contexto. Claro. Ese era el contexto. Esa era tu competencia. Ese era el contexto. Y desde la televisión regional me llaman para decir, queremos hacer lo mismo que están haciendo allá en los canales grandes. Claro. Entonces, como yo estudiaba periodismo y algunas personas creían que yo era divertido, me esforzaba porque lo creyeran, en las reuniones sociales y todo esto, sin que el público lo supiera, en el entorno. Dijeron, estudia periodismo, es chistoso y me empezaron a llevar a los programas de allá, los programas regionales. Pero, ¿tú siempre fue esa tu idea de ser el periodista entretenido? ¿Tú no querías ser humorista? No, que en esos años se usaba eso, el periodista loco o irreverente. Irreverente era la palabra. Irreverente. Lo que yo quería era eso un poco. Y más que eso, yo quería ser como el periodista que fuera divertido, pero también que citara algún autor, que citara una película. Como después vendría haciéndole un poco Jurgensen, una cosa así. Claro. O Alfredo Levín, una cosa así. Ese era como el modelo que yo quería. Claro. Sí. Sí, ¿no? Quedé muy distinto al final. Pero ese era el estilo que yo proponía. Claro. Ese era lo que yo proponía, lo que ellos querían que yo fuera como Patoñate o el Kiwi. Y en esa mezcla, ahí estaba yo. Ahí estaba. Un muchacho de tan solo 21 años. ¿21 años? 21 años. Así me regresaba. Cuando empecé. Estaba estudiando todavía periodismo. Así comenzó. ¿Y en qué momento te viniste a Santiago? ¿En la búsqueda de esto? ¿De crecer en esto? Luego de tres años en la televisión regional. Sentí que había tocado techo. Sentí que había tocado techo. Y más que lo que sentía era porque me pagaban un sueldo que no me permitía soñar. Claro. Vivir. Vivir no me permitía nada. Entonces ahí fue. ¿Y era famoso en Concepción? Un poquito. Ah, ya. Un poquito. Era el canal de cable. Canal de cable. Se veía en Concepción y en Chillán. Entonces cuando iba a Concepción y a Chillán, ahí me miraban o me saludaban. Pero era solo televisión de cable. Claro. Los que tenían el TV Cable. Los que tenían Metrópol Intercom, me conocían. El resto de la gente no. Claro. Y ahí me mudé a Santiago. Con ese mismo afán sí. Ya tenía 23 y tenía ya un video. Con mis mejores momentos de estos tres años de la televisión regional. Sí, una torta se le llamaba en ese tiempo. Todo cambió. Es que se llamaba torta. En un VHS, hazte una torta. Hazte una torta. Con tus mejores momentos. Entonces ahí estaba lo mejor del... Claro. ¿Qué notas hacías, por ejemplo, a la gente que no vivía esa época? Por ejemplo, me burlaba de los lugares donde iban. Entonces era facilista. Por ejemplo, iba a un regimiento. Entonces estaba el guardia, el militar, un joven. Y le dije, ¿y cómo lo pasas por acá? Como un notario medio de discoteca. Claro. A un cadete que estaba ahí que no podía hablar. Está bien. Comedia. Claro. Ensayo error, ensayo error. Salían algunas cosas divertidas. Y hacía hartos videos de ese estilo. Claro. De ese estilo. Y fueron pegando y... Pero le ponía... También le daba un estilo más como alternativo. Claro. Entonces, por ejemplo, musicalizaba con Velvet Underground. Una banda de los 60, pero que yo conocí por los 90. Esto es en los 90. Años 90. Entonces yo con un abrigo de negro iba a un cementerio. Como que mi papá había muerto. Y yo iba a reprocharle muchas cosas a mi papá. Ella no era cómico. Ella era... Ella era pintamono nomás. Claro. Entonces yo con un abrigo. Y entonces le decía al editor. A un caballero. Y yo le decía. En blanco y negro. Y ella me decía. ¿Por qué en blanco y negro? Es que en blanco y negro. Entonces yo una voz en off. Yo de negro. Música de Velvet Underground. Muchas veces la música más fuerte que la voz. Entonces ya. ¿Por qué? Y la música ahí. La presencia de Dios no lo dejé para los mejores momentos. Claro. Hubo otro momento más divertido. Más divertido. Más divertido. Y... ¿Y esta vez el tiro de Chile Edición? No. Empecé a buscar por productoras. Ah, ya. Al principio eran productoras de televisión. Después cualquier medio de comunicación. O cualquier persona famosa. ¿Qué? Que me pudiese ayudar. Pero ni si así medio escrito igual digital. A cualquier parte. Porque yo creía. Un poco ingenuamente. Y con harta fe. Que si alguien veía el VHS. Lo ponía. Le conectaba el cable a un televisor. Y lo veía. Podía encontrar algo divertido. Y me iba a decir. A este lo podemos adaptar a... Claro. Y ahí fui por ejemplo a Radio Colo Colo. Que era muy famoso en ese tiempo hasta el día de hoy. Omar Gárate. Omar Gárate. Entonces le mandé a Omar Gárate el VHS. Le mandé el VHS a... Porque hice más de 15 copias. Se la mandé a todo el mundo. A todo el mundo. Radio. Diario. Productora. Productora de cine. Y le llegó. Al Pollo Valdivia. A Juan Carlos Valdivia. Juan Carlos Valdivia. El Pollo Valdivia. Famoso Pollo Valdivia. El Pollo Valdivia. Famoso también en ese tiempo. Sí, po. Y el Pollo Valdivia. Ve el video. Yo había puesto adjunto el teléfono de la pensión donde yo vivía. No había celulares. No había celulares. El teléfono fijo de la pensión. Estaba yo en la pensión. Y aparece la señora dueña de la pensión. Señora María. Y me dice, Felipe, lo llaman por teléfono. El Pollo Valdivia. Alopo y me dice, mira Juan. Vi el video. Hay montones de cosas re buenas. Y yo estoy pensando en un proyecto para Megavisión. No sé si te interesa. Yo había llegado hace dos semanas a Santiago. Claro. Entonces era una carrera meteórica que estaba conmigo. Había dejado la televisión en Concepción. Donde me retaban a cartón. Donde no daban un peso. Además. No daban un peso. Les tengo mucho cariño ahora, pero yo tampoco he dado un peso por mi peso. Pero, o sea, no. Porque si se había hecho mis videos era porque sentía que podía pasar algo. Y el Pollo Valdivia me contrató. Ah, ya. En su productora. Me contrató en su productora. En una productora que él trabajaba donde se iba a hacer un programa. Que se hizo finalmente. Ah, eso te iba a preguntar. Se hizo el programa. ¿Cómo se llamaba ese programa? Sábado por la noche. Lo vi muchas veces. Nunca te vi. Que luego derivó, es que derivó en un programa de conversación. Claro. Porque el primer formato, la primera idea del Pollo, donde estaba yo involucrado, falló. Fracasó. Fracasó esa idea y ahí me echaron. Ah, ya. Ahí me echaron. Pero fue mi debut. Tu debut. ¿Y qué hiciste ahí? Como que hacías notas. Notas, sí. Ya. Apareció. Y todavía era una mezcla entre periodismo y derechamente humor. Claro. Entonces la primera nota era un café con piernas, pero de hombres. Que apareció. ¿Existía? Sí, existió en el centro. Entonces ese fue mi primer video. Bonito. Sí. Bonito. Y desplegué todo mi buen humor. Desplegué todo mi buen humor en este café del centro, que era bien modesto entonces. ¿Pero eran vedetos así, sirviendo café? Eran muchachos que trabajaban ahí. Y yo desplegué todo. En ese entorno se prestó para hacer gala de mi buen humor. De mi buen humor. Encima, imagínate, yo venía de la televisión regional y esto era con cámaras súper grandes. Claro. Lo emitían en megavisión. Con el pollo baldiga. Claro, con el pollo baldiga. Tengo que haber tenido una ansiedad. No me acuerdo tanto porque esto fue el 98. Claro. ¿Y el que haces de trabajar cuánto tiempo ahí? Un año. Un añito. Un año. Bueno. Creo que habían sido siete, ocho meses. Y ahí comencé. Pero siempre haciendo videos un poco como realizador. No me mostraba tanto yo. Yo no aparecía tanto en los videos. Era más bien como ser director de actores. Claro, se escuchaba tu voz. Sí, ya aparecía yo un poquitito. Claro. Porque siempre me he guardado un espacio para aparecer yo también un poquitito. Aparecer un poquitito. Creo tener el recuerdo de día a día el programa de Ivete Vergara. Sí, pero eso ya debería pasar dos, tres años. Ah, ya. En que ahí seguía avanzando. Claro. Porque yo sentía que iba avanzando. O sea, me echaron de esa productora, pero me contrató Megavision. Ah, ya. Ahí me hizo el enganche y la movida Don Alfredo Lamadrid. Don Alfredo Lamadrid. Que me recomendó a toda la gente de Megavision. Mira. Y me contrataron en Megavision gracias a los contactos de Don Alfredo Lamadrid. Don Alfredo Lamadrid. Acá, porque la otra vez dijo que no le da el reconocimiento que tenía. Pero, ¿qué acabo de decir? ¿Qué acabo de hacer? No, sí. Muy bien. Muy bien. Yo en todas partes lo digo. En todas partes lo digo. Claro. Pero sí, años después. Es que hay un contexto para todo. Sí, por favor. Años después, yo estaba en otro programa, pero ahí yo ya aparecía. Claro. No como realizador, sino que como... Personaje. Como personaje en el SQP. No recuerdo. Primeros años del SQP, en que yo no era panelista estable. Decía, y ahora que entren los opinólogos. Y ahí entraban los opinólogos, que eran René Naranjo y yo. Ya. René Naranjo y yo. Entonces ahí nos ponían temas. Nos podían hacer. Pero temas serios. Sí. Sobre que los realizadores que me habían llamado sabían que yo no había visto ningún programa, que no me interesaba el tema. Entonces ahí se generaba... Claridad, el contraste de él muy informado y tú... Sí. Entonces yo cada vez lo fui llevando al más extremo, por ejemplo. Hoy debutó el programa de Bibi Kreuzberger. René, ¿qué opina? A ver, me parece que el programa... Y yo decía, lo encontré pésimo. 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 La verdad que no lo vi. Y todo para esa época, año 2003. Claro. Oh, dijo que... El opinólogo dijo que el programa era malo, pero luego dice que no lo vio. Claro, que es peor. Es que no lo vi porque estaba tomando. Oh. O sea, no lo vio, estaba tomando. Y a las 12 del día esto. Claro, entonces. Ese fue el personaje que me dieron, que casi caí. Claro. ¿Y te sentías cómodo en ese rol al principio? Más o menos, más o menos. Echabais de menos la notita. Claro, echabais de menos lo que... Y que yo era un poco más autónomo. Ahí era... Si se reían, depender de lo que me decían al día siguiente. Claro, claro. Aparte, en esa época no existían los contratos, entonces me dijeron un mes. Y pasó el mes y yo seguí. Y no me atrevía a decir, oye, ¿qué pasa con mi situación? Entonces yo los primeros meses sentía que estaba a prueba. Claro. Entonces no cobraba ahí, digamos. No, sí cobraba, cobraba, cobraba. Poco, todas estas cifras muy bajas. Que yo no me importaba porque yo quería estar ahí en el ruedo. Quería estar en el ruedo. Y no te pasó que ahora que estabas ahí en esta nueva faceta, haciendo reír inmediatamente. Porque el video tiene esta cosa de que tú lo haces, pero las risas llegan después. Incluso a veces uno ni siquiera las escucha porque se transmiten en la tele. Claro. El sentir la risa en vivo fue sembrando lo que oyes. Sí, pero eso me cambió por entero. Sobre todo, no tanto las risas de mis colegas que estaban ahí en el panel. Porque yo sabía que su risa era un poco impostada o al servicio del programa. Pero de la cámara. Pero cuando veía a los camarógrafos, a los asistentes y más allá, al final ellos eran mi público. Claro. Entonces todavía no existía en Chile al menos los shows en vivo. Pero yo hacía de alguna manera un show en vivo para esos 10 camarógrafos que todos lo encontraban malo a los demás. Pero a mí también al principio, pero luego no. Claro. Entonces estaban los camarógrafos. Entonces yo le hacía el show a ellos. Claro. Entonces mi humor no era mi humor, era el humor de ellos. Era el humor de ellos. Era el humor que les gustaba a ellos. Claro, estaba ya el humor de ellos. Claro, yo proponía, pero si ellos se reían, yo iba por la línea que les gustaba a Manolito, que estaba atrás. Así fue. Y ahí, bueno, todo esto en directo, todo esto improvisando, todo esto buscando un espacio. En una me preguntaron, ¿Tomas Cox o Alfredo de la Madrid? Años atrás, Alfredo de la Madrid me había ayudado. Y yo enseguecido por hacer reír a Manolito, dije, Tomás Cox. Y di un argumento, pero un argumento absurdo. O sea, era todo en plan humorístico. Claro. En plan humorístico. Yo al que conocía realmente era el Flor de la Madrid. Sí, sí. Él me había ayudado. Tomás Cox no lo conocía. Entonces yo hice como que eran, como si fueras una rivalidad de Britney Spears, Cristina Aguilera, una cosa así. Sí, entonces ahí don Alfredo se enojó. Se enojó. Se enojó. Ah, de una raya de... Se enojó. Y por años, cuando yo me topaba con él, me decía, hola traidor. Me lo decía. Me lo decía. Y nunca tuve la posibilidad de explicarle que era broma. Aparte que yo creía, no, pues sí, no me equivoqué. Yo hice una broma nomás. Él no entendió. Claro. Decía yo en mi... Arrogancia. En mi arrogancia juvenil. Claro. Pero corría el 2018 y un día pensé, me equivoqué. Porque si Alfredo de la Madrid me ayudó, ¿por qué tengo que estar yo diciendo prefiero al otro? Claro. Aunque sean bromas. No me hizo nada. Mejor no digo, no, me quedo callado ese día, no soy chistoso nomás que ese día. Me conseguí el teléfono de Alfredo de la Madrid. Lo llamé. Con todo lo que complicaba llamar a alguien, sobre todo esto había pasado 15 años antes. 15 años antes y no había motivo para que yo lo llamara. No es que yo me iba a juntar con él. Claro. No. No, fue muy gratuito. Yo sentí que había que pedirle disculpas, que me había equivocado. Y lo llamé. Todo esto a la antigua. Aló. No de WhatsApp. Claro, no, no. No lo puedo llamar, no. Aló. Me contestó él mismo. Le dije Felipe Avello. Yo sabía que él estaba resentido porque cada vez que me encontraba me decía, hola traidor. Claro. Son señales. Son señales. Le pedí disculpas y muy vieja escuela, pero así bien, me dijo, perfecto. Acepto tus disculpas. Nunca más habla del tema. Hasta que lo sacó ahora hace poco. Y el otro día contó, pero también contó que yo le había pedido disculpas. Lo contó, así que yo por mi parte doy por este tema terminado. Terminado. Pero así fue, así fue. Pero él me ayudó. Recuerdo, además que tú, es una costumbre, no sé si será una costumbre todavía, pero me acuerdo una vez. Disculparme con la expresión. Me acuerdo una vez que estábamos en Canal 13 y yo trabajaba ahí, estabas con Fabricio y yo me junté con usted, no sé, traté de hacerme el chistoso, no me resultó porque no nos conocíamos. Y tú me tiraste una talla y hizo rayar al lote, pero una raya despensa es mía. No me acuerdo cuál era. Pido disculpas. Pido disculpas. Pero yo me reí porque era parte de la cuestión. Por ejemplo, pasaron un par de días, siete y media de la mañana, mi celular llamando, hola, soy Felipe Avello, te quería pedir disculpas por la talla que te pegué el otro día y me pediste disculpas. Ah, no me acordaba. No me acordaba. Yo me acordaba. No me acordaba. Y yo también dije, pero Felipe, si no me pasó nada. Pero igual. Sí. Igual. ¿Y qué habrá sido que llegué días después a pensar? Claro, siete y media de la mañana, además, ¿por qué? Sí, es que era un momento de estrés. Me acuerdo de eso. Iban a hacer el programa CQC. Un nuevo CQC. Parece que sí. Eso era un nuevo CQC. Parece que eso andábamos piloteando. Era un nuevo CQC. Y al final lo hicieron, parece. Pero lo pilotearon, ¿no? Pero no pasó nada. No, sí lo hicieron. Y a mí me sacaron. Pero mejor. Pero lo pilotearon con Fabricio, con Jean-Philippe y con Cavada. Y con Rafael Cavada, que era el rol que iba a hacer yo. Ah, ahí está. Pero cuando vi que en vez de yo estaba Rafael Cavada, dije, ah, pero estaban buscando un videotipo similar. Y dije, ah, elijeron una alternativa, pero dentro de la paleta de colores. Claro. Dentro de la paleta de colores. Me acuerdo es que estaba Rafael Cavada haciendo la parte que tenía que estar yo. Claro. Que era en el ala derecha de Fabricio. Y Fabricio era el conductor. Sí, sí, sí. Y ahora en Estados Unidos. Sí, ahora en Estados Unidos. ¿Y tú cómo estabas aparte de México? ¿Estuviste yéndote a México un tiempito? Sí, fue bien de aventurero nomás. Porque estaba yo en República Dominicana. ¿Ya? Y conocí a un mexicano. Ajá. Que de estos tiempos compartidos, has visto que son casi, no son estafas, pero está súper cerca de serlo. Que te ofrecen que tú pagando un monto puedes acceder a un cupo de varios días en algún balneario o hotel. Ah, ya, claro. Pero te empiezan a enredar y a ofrecer cosas y yo caí en eso. Caí en eso y estaba yo en mis vacaciones, en una oficina, cotizando, me decían, son 40 millones de pesos chilenos que tienes que pagar y tienes campos de golf y ya, pero si no quiero ver, yo quería estar de vacaciones unos 10 nomás. Es casi una estafa y decían, suena la campanita, otro, tenemos un nuevo miembro. Como en el logo de Wall Street. Claro. Y yo decía, ¿dónde está el nuevo miembro? Realmente en una semi-estafa. Bueno, lo bueno de eso fue que la persona que hacía lo, el que me ofrecía, que te decía, hola familia, familia, mucha familia, me dijo, un día tienes que ir a mi ciudad, yo soy de Monterrey y tú te llamas Felipe Suazo. Yo me llamo Felipe Avello Suazo, pero él leyó Felipe Suazo y allá nosotros queremos mucho el chupete Suazo. Ah, mira. Entonces yo dije, ah, y si yo voy, me presento allá como Felipe Suazo, el chileno, chupetín, chupetín. Yo no sabía nada de Monterrey, nada, nada de Monterrey. Empecé a buscar cosas de Monterrey. El chupete Suazo ahí, ¿no? Ahí está el chupete, sí. Bueno, efectivamente, Monterrey es una ciudad con mucha opulencia. Ah, ya. En México no es como en los otros lugares, que la capital siempre es el lugar más... Claro, ajá. O generalmente es así. Allá no, allá en Monterrey, que queda cerca en el norte, en el norte, Monterrey. Es una ciudad muy grande y muy autónoma del resto de México. Y ahí en Monterrey está el equipo de los rayados, donde el goleador histórico, el ídolo máximo, el chupete. Y efectivamente fue así. Me presenté en algunos locales y dije, yo soy chileno, me llamo Felipe Suazo. Y todo el gente empieza, rayados, rayados. ¿Esto qué año fue? El 2022. Terminada la pandemia, empezamos a viajar a Monterrey, después a otras ciudades cercanas, todo en Nueva León. Ah, pero se fue dando espontáneamente, no fue como un plan así como, ya, fui a Viña, ya, ahora tengo que aspirar a otros... No, fue por eso, porque lo vi en los chupetes suazos, después vi que ahí vivía Franco Escamilla. Claro. Que había muchos locales de comedia allá. Que así como medio, como tiene que haber sido acá en los años 80, lleno de locales de comedia con mucha vida, con mucha vida. Siete comediantes presentándose por noche, en distintos lugares. Y ahí empecé a ir, empecé a ir a Monterrey. De hecho, conocí a Franco Escamilla, después me invitó a participar de unos shows, pero fue todo un año en que era todo un desafío. Porque me emborracharon, por ejemplo, allá. ¿Cómo es? Tienen la costumbre de al comediante, si les gusta un chiste, mandarle un traguito de tequila. Sí. Y a mí me mandaron uno. Entonces yo dije, no, 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 porque me empecé a hacer como que no, es que yo soy chileno. Y en Chile esto es muy fuerte para nosotros. Y eso, al público, le encantó que yo me mostrara débil. Claro. Y me empezaban a mandar uno tras otro, uno tras otro. Y yo empecé a tomar y terminé borracho porque no sentía ya. Claro, ya. No sentía el cuándo pasaba. Y el tequila tiene eso, que te pega. Sí. Y hablando pura lecera, después ya no podía hablar nada. Así en un momento. Y yo sentía y me hablaba, ¡eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Nombre, güey! Y me tuve que bajar del escenario. Yo estaba con mi esposa, que le dijo al productor, no las pongan a esto. Y esa fue mi primera presentación. Allá, en un local que se llama La Casa de Oscar Burgos. ¿Y quién es Oscar Burgos? Oscar Burgos. Yo no conocía a ninguna de estas personas. Claro. Era como si el gato Juanito. Es como si el gato Juanito, porque ella se llamaba El Perro Guarumo. El Perro Guarumo era un personaje que salió de un programa infantil. Claro. Luego siguió su carrera solo, El Perro Guarumo. Y luego el actor que hacía El Perro Guarumo se instaló con un local muy respetado de comedia. La Casa de Oscar Burgos. Mira. La Casa de Oscar Burgos. Y ahí me presenté. Varias veces. Después de esa primera presentación, que no fue buena. Ahí fui dándome cuenta un poco de con qué se iban riendo. Claro. Porque mira el rollo que me pasé yo. Yo me pasé el rollo de que ahora te vayas a México. Porque dijiste, puta ya me hice conocido en Chile en un festival de viña. Ya como que ahora todo el mundo se ríe un poco conmigo. Y esta búsqueda del desafío nomás de ir a buscar. Porque a ti siempre te gustó eso de... Sí, pero en este caso, claro, era la aventura. Porque era de verdad persona que... El público, que no tenía ninguna conexión con lo que yo podía ofrecer. En una franco escamilla me dijo, parte diciendo, soy de Chile. Se van a reír. Yo le dije, ¿por qué? Pero digan eso. Soy de Chile. Les quiero mostrar mi Chile. Y me dice, ¿no te han dicho lo que significa Chile para nosotros? ¿Imagín? No, no solo le decimos Chile al pene. Y efectivamente. Chile al pene. Chile al pene. Chile al pene. Somos un pene para ellos. Entonces yo haciéndole caso a Franco Escamilla, un comediante consagrado allá. Y yo echando mano a lo que fuera. Dije, hola, los quiero invitar a conocer mi Chile. Todos. Ja, 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 ja. Dije, esta es la línea que hay que seguir. De total, en Monterrey, ¿quién vas a ver? Y así estuve harto tiempo. Es caro ir, sí. Que era caro. Queda lejos porque hay que llegar a Ciudad de México y de ahí tomar otro avión a Monterrey. Claro. Pero conocí a harta gente, me hice amigos. Hay una pequeñísima comunidad chilena, pero muy entusiasta. Me hice amigo de ellos. Ahí jugaba Igor Livnovsky, jugador de la U, que estaba jugando en el Tigres de Monterrey. Sí. Estaba Jason Ludani. ¿Otro fue lo que leíste? No, Jason Ludani fue bailarín, que acá tenía otro nombre. Jason Heredia. ¿En rojo estuvo? En rojo. Que fue por hora de la Maura Rivera. Claro. Y está allá Jason Ludani. También los conocí. Oye, pero puras estrellas. Tienes que ir a Monterrey. Tienes que ir a Monterrey. Después de Viña nos vamos todos a Monterrey. Pero siempre estaba esta búsqueda de cuando ya le gustaba al público como cambiar las cuestiones. Yo me acuerdo cuando, no sé, pues tenía ahí, estaba en Tierra 2, qué sé yo, y después cambiaste tu humor. Y lo hacías como de una manera de, ¿cuál era la búsqueda ahí? Era por guayar, qué, qué, qué. Yo creo que por eso, de como hacer cosas diferentes. Porque claro, yo pensaba, todo esto lo pensaba después. Cuando yo estaba en la televisión, y sobre todo de esos años, cualquier cosita como decir, y estaba curado. Claro. Y por eso no vi el programa de la Vivi. Era transgresor. Y decía, no, Felipe, no. No, como que ya era, no. Después ya todo se acomodó, y de hecho ahora en la televisión esas cosas que yo hacía en ese tiempo, algunas, ahora son más comunes. Claro. Lo hacen los animadores. Sí, pues. Lo hacen los animadores. Pero después cuando ya estábamos en los bares, en la época en que estaba Marcelo, en la época de los bares, ahí ya había total libertad para hacer cualquier cosa. Y la libertad de los colegas comediantes se la tomaban. La hacían. Bueno, entonces estábamos con comediantes que decían, ah, cosas. Entonces ahí yo empezaba, quizás un poco por ser contrario. Claro. Claro, yo decía, sí, yo no hablo ya de temas que sean de intimidad de la pareja. Claro. Ese tipo de temas no hablo. Y de a poco fui como suavizando el humor, hasta que en un momento ya se volvió derechamente un humor mucho más transversal y familiar. Que no era tan buscado. Pero ya cuando empezó a llegar al show muchas familias y todo, era una cosa bonita de hacer reír a mucha gente. Y eso es lo que empezó a pasar y que después ya con el tiempo se convirtió en como un estilo ya, que es el que yo hago ahora. O sea, pero que no es porque yo reniegue de lo anterior, sino que se fue dando. De hecho, es casi lo mismo de lo anterior, pero sin las cosas malas. Es como lo anterior, pero sin nada, sin cosas malas. Oye, ¿y cuándo fue el cambio de cuando decidiste ya vamos a llegar a hacer reír stand-up y chao la tele? ¿Cuándo ocurrió ese cambio? Cuando conocí a los comediantes. Ah, ya. A los comediantes que eran los que primero partieron. ¿Tú eras amigo ya del Club de la Comedia? ¿Conocías a Pedro, conocías a Fabricio? Pero no era amigo de ellos. Ya. Porque yo era, de hecho, tengo más edad que ellos. Entonces, cuando yo trabajaba en los canales, ellos recién venían entrando. Claro. Y yo recuerdo el momento en que Pedro, Ruminot y Fabricio, que hoy son grandes colegas y amigos, no nos conocíamos y se presentaron. Claro. Hola. Y me conocían ya. Y yo, ah, una tallita. Yo del consagrado, ya del viejo crack. Una tallita. Y yo le decían, no, estamos mal, pues, ja, ja, ja. Y ellos haciendo pilotos. Comenzando, comenzando. Y ahí me vi seducido por ese estatus que yo no conocía. El comediante. El comediante. El comediante que llega a un lugar, que cuenta, tiene sus cosas y habla y se va. Muy distinto a donde yo venía, que yo ya estaba trabajando como opinólogo en el S.C.P. Entonces me vi seducido por ese estatus también de ser comediante. Nosotros estábamos en bar y el comediante un poquitito, que todavía lo es, es como el hecho de ser un poquito un juglar. Pero tiene un poquito como la música también tiene esto. Cuando tenías tu banda también era como medio, esa onda mea. Siempre buscando. Siempre buscando. Lo encontraste en el humor. Y sí, pero eso fue como la época del stand-up. Claro. Y de ahí dijiste, ya por una cuestión de tiempo no puedo hacer las dos cosas. La salida de la televisión, ¿a qué se debió? Ah, que yo ya estaba presentándome en muchos locales y al día siguiente voy a volver a la televisión. Y yo había estado la noche anterior con Pamela Leiva, por ejemplo. En unos locales que se conseguía ella de alto impacto. Unos locales, vamos a hacer show en este bar. Y el bar, no, eran lugares, pero que sirvió muchísimo. Sí, vos. Me acuerdo uno que, de los que ya tenía nombre, porque en un principio eran tabernas sin nombre. Había uno, el Wild West. Wild West. Wild West. Buen nombre. Y ahí en el Wild West nos presentábamos Pamela, estaba yo, algunos amigos de Pamela, que algunos dejaron de incursionar porque era bien duro, era bien difícil que se rieran y todo. Ahí como lidiabais con, bueno, me imagino que en la tele igual, cuando no se ríe con una talla siempre uno se siente mal. Pero ahí como que, al principio la gente tampoco tenía la costumbre de ir a ver humoristas a los bares. Sí, a mí me pasaba que me decían, a ver, ¿y qué haces tú? ¿Qué haces? Porque ellos, la referencia que tenían era que me veían con Ítalo Pasa la Acua en un panel, hablando sobre un tema que otra persona planteaba. Claro, claro, el show es de esto. Claro, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y claro, por eso era un poquito la gente la que iba a ver eso. Y ahí de poquitito con un chistecito, pero yo era muy tímido para hacer humor, era muy tímido. De hecho al principio renegada de que era estándar. Claro, me acuerdo una vez alguien me dijo, ¿por qué no haces humor, Juan? Ya que tú estás, entre que no haces humor. Y yo dije, es que yo no hago humor, yo tengo buen humor. Pero era una mentira eso, era porque no me atrevía, no me atrevía. Entonces lo primero fue presentar a los comediantes. Y yo presentaba a Fabricio, a Pedro, entonces les decía algo, después de que se presentaba a alguien yo hacía alguna observación. Un poco tramposamente. Me acuerdo que una vez tuviste un taller creo, y en un local allá en San Miguel fuiste como a los graduados. Del taller de stand-up, y cada uno hacía unos minutitos y después venías tú. Y hacías alguna observación. Una observación y presentabas al siguiente. Lapidaria a veces. Y había un cabrón que le fue muy mal, y tú dijiste la frase que todavía yo de repente uso. Que es como, bueno, aplaudamos a Juan que demostró que se puede hacer humor sin hacer reír. Sí. Claro, y ahí se rieron todos. Y ahí se rieron todos. Y ahí se rieron todos. Y ahí llegaron las risas. Sí, me acuerdo en esos intentos. Todos estos eran bocetos de humor, porque yo no me atrevía. Claro. No me atrevía. Entonces los presentaba, y ahí iba armando una rutina. Porque de hecho me acuerdo que las primeras, no sé si las primeras, pero cuando ya pensaste tener como apariciones en televisión, mentiras verdaderas, tú lo que hacía era como agarrar chistes clásicos. Sí. Y le ibas a ir metiendo cositas tuyas, o lo ibas distorsionando. Sí, chistes tumoristas. Chistes que todos conocíamos. Claro, le ibas a ir cambiando. Claro, le ponía algo de contingencia. Como que el tema era la desigualdad. Pero no era la desigualdad, era de... Pero por ejemplo, me acuerdo, ¿cómo se llamaban esos que escribía? Y esas columnas, ahí también empezaron a aparecer como estas historias que es donde la gente más te asocia. Esta historia absurda, contaba con muchos detalles. Año 1998. Claro, ahí empecé en el diario Publimetro. Publimetro. Sí, era muy bonito eso porque el diario Publimetro, no sé si sigue todavía... Creo que ya no es. Impreso. Parece que existe en un año. Entonces, muchas personas leían esas columnas. Sí, po. Y me acuerdo una vez una persona en situación de calle, pero muy en situación de calle, me dijo, Felipe Abello, leo tus columnas. Y me tapo con ellos. Y fíjate que antes de dormir, o mientras dormía, leía las columnas. Sí. No sé, eran muy entretenidas. Y ahí tenías historias hilarantes, como la de Luis Lima. Sí, alguien me aconsejó, sí. Pero me lo aconsejó tarde, ya había pasado. Dijo, nunca firmes estas columnas que son, me imagino, historias de ficción. Claro. Sí, sí, son ficción. Imagino que son ficción, nunca las firmes con tu nombre. Ah, ya. Porque eso en algún momento te puede pesar. Pero yo quería escribir, que supieran que era yo. ¿Para qué me dedico a esto si no van a saber que soy yo? Pensaba en ese tiempo. Porque claro, en una columna, por ejemplo, yo digo que Beto Cuevas me imitaba. Entonces yo me imitaba a Beto Cuevas. Entonces yo iba al hotel Miramar, donde estaba alojado, y lo intentaba matar. Y ahí contaba toda una historia, pero obviamente eso es ficción. Firma Felipe Abello. Entonces alguien podría despistadamente decirle, pero mira, está contando que intentó asesinar a Beto Cuevas porque lo imitaba. Que efectivamente con los años hemos tenido que hacer un look más similar a Beto Cuevas. Ahora, ¿crees que Beto Cuevas un poco te imita? No, él nunca lo va a reconocer. Lo conocí. ¿En serio? Lo conocí. ¿Cómo fue eso? No, es que para mí, yo soy muy de tener personas que admiro. A ver, ¿cuáles son tus ídolos? Algunos de ellos. Iván Zamorano. Iván Zamorano. Iván Zamorano. Que también lo conocí. Lo llamé. Lo llamé para que nos juntáramos. ¿Ya? ¿Así de la nada? Hola, soy Felipe Abello. Sí. Y nos juntamos. ¿Y lo conociste en un atletón? ¿Cómo fue el...? En el atletón lo conocí, pero ahí no pude decirle nada. Pero noté en su mirada que hubo como que él me conocía. Claro. Lo noté en su mirada. Uno nota en la mirada. Sí. La pupila se abre un poquitito. Uno nota. Uno nota. Uno nota. Con el rayito noté ese... Que nos conocían. Que hay algo ahí. 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 Con Marcelo también la tuvimos en su momento. Sí. 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 Bueno, y la cosa es que noté esa pupila que se dilató en Iván. Y por eso me atreví después a llamarlo por teléfono y nos juntamos. ¿Y se juntaron a almorzar, a jugar a la pelota? ¿Cuál fue el...? No te puedo contar más detalles. Si no, no voy a ser expulsado del grupo. Es verdad. No, pero nos juntamos con Iván y yo le expresé que es mi total admiración. Y siempre dicen que nunca hay que conocer a tu ídolo porque te vas a excepcionar. Claro. Para nada. Más me acrecentó mi admiración. Mira, ¿eh? Porque, bueno, fue como cuando uno dice, es muy sencillo. Es que es muy sencillo. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Me empezó a contar cuando... Me dijo, eres de Lota. Sí, yo recuerdo cuando Cobra Andino con Lota Schroeder y me empezó a contar un... Un partido. Un partido. Un partido. ¿Qué otro ídolo tienes? Bueno, Beto Cuevas. Beto Cuevas. También. Que fue a la salida de una premiación que yo vi que estaba Beto Cuevas ahí. Nunca perdí de vista que estaba Beto Cuevas sentado un poquito más allá. Entonces, cuando veo que antes de terminar la premiación, Beto Cuevas se para y se va. Y dije, oh, yo también quiero ir al baño. Y en la puerta, pum, me topo con Beto Cuevas. Que yo también... ¿Y andaba vestido igual? De Beto Cuevas. De Beto Cuevas. Y me dijo algo que, dicho por otra persona, me importa. Claro. Dicho por Beto Cuevas, me dijo, esos patadores rojos. Yo en algún momento tuve unos parecidos. Por ahí los debo tener. Por ahí los debo tener. Y se fue. Y se fue. Eso me dijo Beto Cuevas. Mira, ¿y qué voy? Y no eran los de ellos, ¿eh? No eran sus pantalones, ¿cierto? No, no, no. No, pero eso fue Beto Cuevas. Y tengo varios ídolos que he tenido la posibilidad de ir conociéndome en esta linda carrera. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, lo del humor. ¿Tenía algún...? La desideria. ¿La desideria? La desideria. ¿Qué? ¿La conociste? No, sí. No la conocí, pero... Falleció el... Sí. Como el 2014. 14, o sea, antes yo creo, de 2011, 2012. Y yo veía mucho al personaje que hacía la desideria. Que no recuerdo cuál era el nombre de la actriz. Ana... Ana González. Ana González. La desideria. La desideria. Me gustaba la desideria. ¿Ella te gustaba el personaje? Sí. Yeah. No, ella me gustaba. No, la desideria. El personaje que hacía, Ana González. Ana González. Ana González. Que era... Era la... Era como una ama de casa. Era, claro. Era la empleada de una casa. Entonces, ella era irreverente. Se burlaba de sus patrones. Y yo... Y yo... Cuando estabas ahí en lota, haciendo estos videos. O cuando ya era... Antes de entrar a la universidad. ¿Cuál era tu referente? ¿Qué cosas te hacían reír? Bueno, los humoristas siempre. Siempre. Aparte, yo conocía a Hermógenes con H y a Dino Gordillo. Porque vivían en Concepción. Vivían en Concepción. Entonces, eran eminencias de allá. De hecho, yo una vez vi a Dino Gordillo, cuando todavía no era Dino Gordillo. Cuando eran los trotamundos. Ah, ya. ¿Sabías? No. Eran dos. Los trotamundos. Dino Gordillo y... Y el compañero Dino Gordillo. Y el compañero Dino Gordillo. Y Dino Gordillo lo comenzaron a invitar a programas en Santiago. Dino Gordillo todavía vivía en Concepción. Y empezaba a ir a programas de Canal 13. Claro. Y ahí, no sé cómo habrá sido, pero en algún momento... Se separaron. Se separaron. Y allá siguió el trotamundos. ¿Como solito? El trota. El trota. El trota. Y no sé si habrá continuado con su carrera, pero el trota... Y tenía el mismo estilo de Dino Gordillo. Era en la dupla. Claro. Era en la dupla. Y Hermosganes con H. Y Hermosganes con H también. Que uno lo veía en el centro. Sí, posible. En el paseo peatonal en Concepción, uno veía a Hermosganes con H. Y al Cato. Al Cato, su manager. El Cato Senociaín. Ah. Sí, que era allá los artistas. Claro, claro, claro. Bueno, además, tú popularizaste una frase del Podemos. Bueno, sí, sí. Que era un poco una crítica a Hermosganes con H. O al humor de ese tiempo. O al humor de ese tiempo, claro. Pero que todos la celebraban. Igual como la celebraban en el año 85. Pero lo divertido era que tú lo decías ahí en el material. Lo decías ahí a las 12 del día. Claro. Lo que pasa es que para una generación, Hermosganes con H y la censura del Festival de Viña fue algo histórico. Yo recuerdo. Año 85. Sí, estamos viendo Hermosganes con H y todo. Y alguien en mi casa dijo, lo van a cortar. Ah, ya. Alguien fue premonitorio en el sentido. Esto está muy fuerte. Dijo algún tío o alguien que quiere. ¿Qué sabe? Claro. Lo van a cortar, bueno. Lo van a cortar. Con el chiste de la sopa y pilla. De la sopa y pilla. Y lo cortaron. La transmisión siguió, o sea, siguió transmitiéndose para la Quinta Vargas. Pero no por la tele. Entonces después apareció el cassette con la rutina que no se vio. Inédita. Inédita. Y todos viendo el cassette de esto. El año 85, 86. Y después volvió el año 90. Hermosganes con H. Sí, ¿eh? Entonces parte en una de las mejores partidas de un show. Dice, bueno, ¿en qué quedamos? Habían pasado cinco años. Claro, muy buena. ¿En qué habíamos quedado? Y él viene y dice, sí, es que me cortaron, parece. No sé qué pasó. Y todo, ja, 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 ja. Y ahí se lanzó. Y ahí se lanzó el qué pasó. Sí, también conocí a Hermosganes con H después. ¿Y qué te dijo algo? Sí, me dijo algo muy bonito. ¿Qué te dijo? Me dijo, te quiero agradecer. Porque gracias a ti, de alguna manera, estoy de vuelta. Y yo pensaba, pero si es el qué pasó, yo lo dije para burlarme un poco de él. No para llevarlo de vuelta. Pero lo lograste. De hecho, aquí no tenemos, por ahí no tenemos. Sí, es que yo lo encuentro espectacular. Hermosganes con H. Hermosganes con H. Sí. Y él siempre recarga que es el único humorista de Concepción. Pero no hay, hay más, pues. Pero los otros son de los alrededores. Yo soy de Lota. Claro, claro. Con Concepción, Concepción. Sí, con Dino Gordillo también somos de Lota. Ah, Dino Gordillo. Dino Gordillo también es de Lota. ¿Y el compañero? ¿El trota? No, no sé dónde. Del mundo entero. El trota. El trota. Pero Dino Gordillo es de Lota también. Ah, ya, ya, ya. Sí, cuando me he encontrado con él me dice, hola, Choyonca. ¿Choyonca? Choyonca. Eso lo sabe alguien que es de la zona. Claro. Choyonca le decían a los mineros que cuando tenían que, en las condiciones extremas de trabajo de los mineros, tenían que bajar a la mina arrodillado. Claro. O como se dice allá, ha choyoncao, ha choyoncao, ha choyoncao, entonces, choyonca. Choyonca. Hola, choyonca. Choyonca, mira. Pero ni Dino Gordillo ni yo nunca nos metido a una mina. Pero sí. Y aparte de lo humorista, el programa, porque esta faceta de periodista irreverente, me imagino que venía de algún lado, no sé. Es que eso era lo que se usaba en esos momentos. Claro. Esos eran los referentes que yo tenía. Que yo tenía, era un periodista alternativo. Claro, pero ellos querían que tú fueras eso, pero tú no tenías referentes. Yo quería ser eso. Tú querías hacer eso. Yo quería ser eso, ser como un poco Jürgensen, y dar un ratito. Tener buen humor, ¿eh? Tener buen humor. Quizás incluso en un bar, interpretar alguna de mis temas. Pero eso, yo no quería ser directamente cómico. Claro, claro. Y aparte, mi gran limitación era el no atreverme. Si por años no me atrevía. Entonces decía, ya voy a ser director de actores. Voy a escribir algo, pero no a aparecer yo. Fue que, muchos años después, empecé a aparecer yo derechamente. Claro. ¿Y en qué momento cuando se presentó la oportunidad de ir al nuevo? Yo me acuerdo que una vez te invitaron a Camaleón, el programa que hacía Cramer. Y tú decretaste casi premonitoriamente lo que iba a pasar. Pero también era cuando yo hacía un humor como más irónico. Pero ahí, para haber estado en el programa Cramer, igual era un humor más... No familiar, pero tampoco era descabellado. No, yo ya estaba haciendo, llevaba un par de años, haciendo un humor mucho más transversal. Mucho más transversal. Mucho más. Por eso me invitaron. Claro. Me miraban así como que... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? De hecho, me acuerdo que yo trabajé en ese programa y querían grabar ese programa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Puedo ir en vivo o no? No, no, no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y me acuerdo que fui y ahí yo dije... Un chiste que yo venía haciendo de antes, que yo me daba cuenta que como que los humoristas querían decir, voy a la almuerza y luego voy a la viña. Claro. Y yo me presentaba en lugares a veces paupérrimos. Entonces era muy como triste, pero cómico también, que yo estuviera en un lugar con nueve personas, en un lugar un día domingo, un lugar olvidado por Dios. Claro. Con tres tipos tomando chop en silencio. Y ahí yo decía, voy al Festival de Olmue, voy al Festival de Viña, como alguien que está esperanzado, pero no hay ninguna razón para eso. ¿Pero lo lograste? Pero no era el objetivo. Yo era ese chiste. Era reírme de los sueños. Claro, yo me acuerdo que... Reírme de un soñador. De un soñador. De reírme de un soñador. Sí. ¿Hasta que se logró? Pero se logró. Pero se logró. Y fue muy... Para mí, cuando dicen, hoy me cambió la vida, al menos de manera profesional, a mí ir al Festival de Olmue, me cambió la vida. ¿Te cambió la vida? Porque yo, si bien en los teatros iba harta gente, yo no conocía el concepto, el concepto soul out. Y ahí lo empecé a conocer. Claro. Y tampoco conocía el concepto doble función o la triple función. O la triple función. Arenas. O Gira Dream and Joy. Claro. Arena Montichelos. No lo conocía yo de nada. Pero la madre que come. Vibar, cositas, teatros. Claro. Entonces, ahí fue esa participación. Que fue como para mí un... Y cuando fuiste al momento y preparaste esa rutina pensando en eso, dijiste, ya, esto me tiene que ir bien. Porque incluso algunos pensábamos que tú no estabas ni ahí como te fueras. Como dijiste, a lo mejor pues... No, quería que fuera bien. Quería que me fuera bien. Como me había ido bien en los lugares donde me presentaba, Marcelo Valverde era testigo porque también se presentaba. Me iba bien, pero la gente se reía harto. Entonces, llevaba tres añitos haciendo un poco la misma rutina. Ya. Entonces, tres añitos en que yo le decía a la gente, suba, subía en el escenario y armábamos una voice band. Claro. Entonces, eso yo lo manejaba al dedillo. Claro, porque fue improvisado. Totalmente la gente no era. Totalmente improvisado. Pero como yo lo había hecho tantas veces, sabía que, vámonos así, le decía, algo a alguien y resultó muy bien. Resultó muy bien. Pero además los chistes fueron los que más... Sí, es que fue como una manera de presentarme. Yo pensando siempre en cómo me iba a percibir el público. Y el público sentía yo que podía decir, ah, este es el que trabajaba hace años, porque se ocupó y yo había estado en el 2012 ahí. Y esto era el 2018. O sea, habían pasado seis años. En la época que el tiempo pasaba más rápido. Es que con la pandemia ahora se te tocó eso, pero antes seis años era de verdad mucho tiempo. Claro. Entonces, en el 2012 yo había salido de la televisión. En el 2018 me presentaba de nuevo. Claro. Pero en esta faceta de humorismo. Claro. Entonces yo quería decirle a la gente quién era yo. Entonces yo inventé un chiste que era para presentarme. Yo soy Felipe Abello, les dije. Al público. Yo soy periodista y músico como Jean-Philippe, pero feo. Y ahí era mi presentación. Me tuve que tratar de feo, pero ya, para que se ríen. Tuve que hacerme el feo para que se entendieran. Tuve que tirarme para abajo con Jean-Philippe. Y los otros tips y todo. Y ahí, éxito total. Y ahí, por primera vez, me empezaban a decir comediante. Comediante. Porque antes era el periodista. Periodista o loco. Está loco. Es que es el loco. Es desubicado. Es desubicado. A ti te dolía mucho que te trataran de... A cualquier persona que le insulten. A cualquier persona. Porque hay personas que a lo mejor se sienten cómodas con esa posición de irreverente. No, yo no. Yo no. Y, gente, todavía ha comenzado el año 95. Y el 2018 tenía 44 años. Me estaban llamando comediante. Comediante. Entonces, no, ahora soy comediante. Pero no, te da ese como cringe, ¿verdad? Como que antes te daba como vergüenza. Porque tenía ahí como esto. Claro, no, pero en ese momento no. Ahora ya... Entonces me ponía mi pantalón pitillo. Una camisa. Camisa que compraste no para la ocasión. Es una camisa que ya tenía. Que tenía. Pero que elegí para el Festival del Muey. Y después ya con mi pantaloncito. Mi camisa. Mi camisa extravagante, pero no tanto. Unos zorritos. Claro. Me iba ahí a los bares a hacer mi show de comediante. Claro. Porque tenía ahí el show de la espuma. Tenía ahí un show donde tiráis sangre. Es que, claro, más que la comedia misma, a mí me gusta como... El espectáculo. El espectáculo. De hecho, todavía tuviste el traje de látex con bailarines. Sí, te gusta... Por eso también nunca te gustaba tampoco el estándar porque no era tan clásico. Porque era así que tenía ahí... Pero también le voy incorporando eso. Hay show con chiste. Sí. Chiste, chiste. Sí, de hecho yo fui a este espectáculo y había una gran parte donde era un estándar. Chiste, chiste. Chiste, chiste. Chiste, chiste. Y ahí después vino el Festival de Viña. Que ahí fue más difícil, sí. ¿En qué sentido? Porque durante tres años la rutina había sido macerada. Ah, ahora tenía ahí un año para prepararla. Sí, menos de un año porque me invitaron a la Teletón. Lo bueno de la Teletón fue que conocí a Iván Zamorano. Y ahí sucedió... ¿Ahí conociste a Iván Zamorano? Ahí sucedió lo de la pupila. Dilataba. Ahí sucedió... Pero así que había sido como el 99. No, sucedió ahí, el 2018. Ya. Entonces yo preparé... Yo pensaba, si me invitan a la Teletón, es ir a ayudar. Entonces el show no es tan importante. Claro. Uno va a... Pone lo que va a hacer ahí al servicio de la donación para la institución. Entonces yo preparé un par de cositas, pero muy someramente. Tenía que la uña... Oye, increíble como ahora va a identificar a la gente. Que hoy, con los años, la uña del pie crece más grueso. Y es difícil cortarse la uña. Y los dedos te quedan como un dorito. Algo así era. Entonces yo llegué y dije eso. Oye, la uña del pie. Julián, el animador. Entonces yo hice lo más espontáneo. Y dije, Julián, la uña del pie te queda como un dorito. Silencio. Luego dije, otra cosa. Y el público que está ahí en la Teletón es bien severo. Entonces empezaron a hacerme así. Hacerme así. Y yo dije, pero si yo vengo a ayudar. Y me estaba haciendo así. Y todos los rostros que me conocían de la época de SQP, estaban así como... Y yo que había hablado en SQP, de todas esas personas. Era todo... Y ahí, empecé a contar todos los chistes que tenía para el Festival de Viño. Pero todos. Todos. Entonces dije, yo tengo un compañero. Mi compañero Tapia. Pan con ají. Ja, ja, ja. Yo sabía que... Claro. Eso era lo bueno. Y otro más. Y todas las... Estaba 20 minutos Festival de Viño. Yo pensaba, tengo todo el verano para... Claro. Ey, si uno es comediante, tiene que poder hacer otra rutina. Sí, hice esta. Ya terminó lo de la Teletón. Súper bien. Ahí se acordó lo de la uña y el comienzo... No, claro. Pero la rutina de la Teletón, qué obvio. Además es una rutina que recuerda la gente. Pero era para el Festival de Viño. Entonces, estábamos fines de diciembre y yo teniendo el compromiso de ir al Festival de Viño. Sin material. Con la mitad de la rutina. Sin material. Y ahí fue todo ese verano que imagino como tiene que ser de nervioso porque yo estaba muy nervioso y sobre todo no tenía la rutina. Entonces ahí armamos un equipo de trabajo. Ya. Equipo de trabajo. Entre profesionales y recién llegado al mundo del espectáculo. Amigos de Francisco Cuevas, José Carvajal, Gabriel Carvajal, Danilo Carrasco. Todas las tardes nos juntábamos a inventar cosas. Y yo les decía, pero tiene que ser humor blanco. Nosotros hacemos humor blanco. Porque todos me van a asociar con el humor extremo. No, humor blanco. Solo humor blanco. Ingenuo a ratos. Pero que sea divertido. Entonces por eso es que esa rutina de viña que yo nunca he visto. Ah, ya. La de viña la has visto, la has revisado. Sí, tampoco tanto. Pero la de viña, por ningún motivo. Porque sé que ahí están como esbozos de chistes. Que con los años después fui agregándole más cosas. Dije, si hubiera sido. Eso hubiera sido. Pero fue por el poco tiempo que no salió mal. No, con nada. No salió mal y era liviana, que era lo que yo quería. Claro. Que fuera un humor que todo el mundo lo entendía. El chiste favorito, el de los Pulpiditos. Simpático. 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 Pero, pero. Tampoco para caerse de la risa. Pero simpático. No, pero bonito. Sí, y varios que eran como. El de la ansí. Que eran simpáticos. Simpáticos. Pero fue un proceso muy, muy, muy difícil. También. El de viña por eso. Porque no estaba en la rutina. Pero yo tenía claro, sí, que la intención era que fuese un humor que por todo entendible. Por ejemplo, el año anterior en Olmue, hay un chiste que me hizo cambiar todo. Darme cuenta de que yo estaba muy mal enfocado. A ver, ¿cuál? Yo decía, que era un recuerdo de mis compañeros de las discotecas. Que me decía en una discoteca, oh, están robando casacas, están robando casacas. Entonces yo conocí a un caballero que dijo, oye, disculpa, ¿por qué se ríen cuando dice están robando casacas? Y entonces ahí yo pensé, claro, ese es un caballero de otra época que la palabra casaca es natural para él. Claro, claro. Porque para mí... Para nosotros es cómica. Casaca es como casacas, casacas. Claro, como la pilsen. Claro, pero para el caballero era la... Entonces yo dije, estoy dejando fuera un caballero. Y yo que quiero hacer un humor masivo, un humor para todo público, estoy por mi arrogancia. Tengo que irme más atrás. Más atrás. Entonces tengo que incluir a este caballero. Y que no me termine diciendo, ¿por qué se ríen cuando dicen las casacas? Y ahí empecé a cuestionarme todo, todo, todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás. Y ahí eso me dijo, ya, ahora hay que hacer un humor que le guste a todas las personas. Claro. A todas las personas. Integrar al caballero de las casacas. Quizás voy a perder al comediante que me encontraba. Y por eso que yo le tengo mucho cariño a ese primer público que de alguna manera yo no dejé. No es que le haya dejado. Pero quizás al pensar en el caballero de las casacas, se sintió un poco abandonado. Claro. ¿Y qué pasó con ese público, con esa masa que me apoyaba en los primeros teatros donde yo iba? Buscó cobijo en otros espacios, en otras personas. ¿Sabe dónde está ese público? ¿O parte de ellos? Acá. 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 Y por eso yo rompí mi ostracismo y mi autoexilio de años para volver a agradecerle a todo ese público que me apoyó en esos años donde yo sé que muchas personas me decían, hoy está el Avello en la tele, veamos qué voy a decir, porque era como un poco un representante tal vez de un cierto público. De una generación. De un cierto público. Y claro, yo en este proceso que te estoy transparentando ahora, de incluir a este caballero de las casacas, quizás se pudieran haber sentido un poco abandonados por mí. Pero encontraron cobijo inmediatamente en otro referente, sin nada que diga, oye, ¿qué fue de la Avello Antiguo? De repente se lo pregunten ahí. Pero sí, aquí estoy. Sí, no. Aquí estoy. Y por eso fue. Y después, en los shows siguientes, ahí ya intentando siempre abordar a todo el público. ¿Qué hay de cierto de que no te querían sacar el chiste de estar matando a un hueón? Sí. Miren, es como un gran consejo, pero como para la vida. A ver. Que no hacer caso a veces a... Es que imagínate, un productor dijo, que no digas estás matando a un hueón, eso no. ¿Te imaginas? Y yo dije, no, hay que ser apegado a las reglas y no lo hago. Cuando es el chiste más... Claro, el que más me recuerdan. Ayer hice un show, ayer. ¿Ya? Y me dijeron, estás matando a un hueón. Y yo tuve que hacerle como una contestación a eso. Claro. Yo digo, oye, sí, ese chiste que yo dije en el 2018, a cada lugar que voy, nos falta el... Les ubicado. Y que dice, estás matando a un hueón. Ayer estábamos en Peñalolén, haciendo un show. Entonces, aquí nos están matando a un hueón. Aquí estamos bien con la... Porque estaba la alcaldesa ahí y todo. Aquí no matan a nadie. Aquí todo eso, de parte, está controlado. Y todos me aplaudieron. Sí, bonita. Todos me aplaudieron. ¿Y esa historia realmente salió del video de Salorreyes? De Salorreyes, sí. Es que yo siempre admiré a Salorreyes. Siempre, siempre. Otro ídolo. Otro ídolo, que también tuve ocasión de conocer. Conocí a Salorreyes, compartimos un automóvil con Salorreyes. ¿En serio? Sí, fuimos a un programa de televisión. Yo estaba invitado, también a Salorreyes. Y después el Radiotaxi, en esos años, era un Radiotaxi. Claro. Iba a dejar a todos los invitados. Entonces, pasamos a dejar a Salorreyes. A Conchalí. A Conchalí. Y ahí yo fui conversando con Salorreyes. Y me preguntaba, oye, y me hablaba. Claro. Y ahí conocí a Salorreyes. Y después, claro, ese video que uno veía. Muy bueno. Una de otra vez. Te estás matando a un hueón. Pero no es que... Que nunca quedó claro. Sí. Nunca quedó claro. Nunca quedó claro ese incidente. Claro. Y además que alguien me decía, oye, pero eso no es tuyo. No, pues si no es mío. Si yo lo escuché, están matando a un hueón del video de... Claro. Es una referencia. Sí, de la tele. Sí. ¿Cuál es tu chiste favorito de todos esos que contaste en Teletón, Olmue, Viña? Esa última otra rutina. Es que de alguna manera son todos hijos. Uno que le da a todos sus hijos. Incluso los chistes malos, tú sabes, porque todos los chistes malos después sirven igual. Sí, sí, sí. Pero me gustan mucho los chistes actuales y que vienen de los chistes de animales. Fíjate, me gustan los chistes de animales. Por ejemplo, en el Festival de Viña yo conté, solamente para decir que había un ratón de botones en el hotel, solo para eso dije que era el hotel O'Higgins. Pero no era el punto ese. No, era un ratón que estuviera llevándote las maletas. Y ahora, ya en el último show, se trata solo de animales. Sí. Que yo tengo un pingüino, me lo traje a Santiago y el pingüino está así, por ejemplo. O un ratón también. Claro. Que me encontré con un... Que yo siempre tuve miedo a los ratones. Hasta que me enfrenté con uno. Con un huaren. Pero era un huaren, un huaren. De bigote, un huaren. Y hago una sandía. Un huaren. Y yo al principio me asusté, pero era súper caballero, porque era un huaren de campo. Porque me dijo, buenas tardes. Entonces, esa es la que me gusta a mí. ¿Por qué es tan gracioso? No sé por qué. Pero pasaba en un hecho real, que una vez... No, pero pasaba en un hecho real que yo una vez vi un huaren que iba con una sandía. ¿Con un pedacito de sandía? No. Con una sandía. Los huarenes son súper... Un huaren podría llegar a ser de este porte. Ah, ya. Y llevaba una sandía. Y llevaba arrastrando la sandía. Claro. Entonces, yo siempre contaba eso. Oye, vi un huaren con una sandía. Se reían, pero... Claro, porque se imaginan... Pero uno la llevaba así. Pero la arrastraban, la arrastraban. De ahí ese chiste. Y hay que hacerle más cosas. Muy bueno. Como que los huarenes de Nueva York y hacerle como que son rapidos. O intelectuales. Claro. No, muy bonito el show del otro día, además. Muchas gracias. Sí. Porque estuvimos en un show el otro día. En un showcito. Me invitó a ver el showcito. Además, tuve la oportunidad de glonearlo. Me sentí muy bonito ahí. Y ahora que a ustedes les va bien, hay que estar acá también. Hay que estar con los que vienen. Y además... Ya están, ya. Y además perfeccionaste el arte de hablar con la gente, además. ¿Cachai? El hecho de molestar. Sí. De hacer cositas, pero... Claro, es que hacemos hace tantos años haciendo eso, que con el público tenemos una relación súper igualitaria. Claro. Súper igualitaria. Entonces ellos me dicen cosas. Y la gente es muy cariñosa. Conte de ella regalito. Pero también me huevean harto. ¿Sí? Pero me gusta eso. Que me digan cosas. Claro. Del pelo. De mi género. Nah. Me dicen cosas. ¿Qué te pasa cuando veo a otros humoristas que tienen estos abiguismos? ¿Qué le llamamos? Estas cositas que son muy tuyas. No lo... ¿No la identificas? No. Fuimos con mi esposa a ver a un comediante. ¿Ya? Y yo, quizás porque no salía de hace mucho tiempo, yo lo encontraba lo más cómico del mundo. Y yo estaba... Y terminó y le dije a mi esposa, qué bueno, él se pasó. Me dijo, ¿te diste cuenta que era igual a ti? Los mismos chistes. Por eso me estaba riendo yo. Porque lo encontré bueno, pero... Pero fue esa vez, no... Pero es como un modo nomás. Sí. No era yo, ¿cierto? No, no. Pero yo creo que eso era hasta hace un par de años. Claro. Es que yo creo que todos teníamos... Ahora todos tienen una identidad propia. Pero todos tenemos ahí sus cositas. Hasta yo mismo tengo otro estilo un poco. Pero se mantiene... El otro día fue boacán porque cuando vi tu show dije... Bueno, son dos horas de ver a Bello siendo a Bello. Que es lo que al final... Lo más gracioso. Sientes que han marcado un estilo de humor... Bueno, tú... No, no lo... No, no hace mucho... No, 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 eso no lo he visto. Pero sí puede ser un... Pero no sé, la verdad. No. No, no tengo respuesta para eso. Un poco por... Es que yo tengo la voz suave, por ejemplo. Ah, ya. Me ha pasado que personas que me conocen dicen... Ah, tú no eres como en la... Porque obviamente cuando uno está en los espectáculos yo tengo que hablar un poco más fuerte. Porque yo hablo muy suave. Soy más suave. Claro. Soy más suave. Pero yo también me he basado en otros. Ah, ya. Sí, sí, sí. Vaya que sí. Vaya que sí me he basado. Sí, a ver. Por ejemplo, cuando conocí a Alto Yoyo. Ah. Fue un amor por su trabajo. Claro. Y por él también. Es que yo creo que hay humoristas como que es la persona la que se entremezcla. Entonces, yo creo que sin querer, yendo de gira con él o shows, le... No sé, le copié. Estás absorbiendo. Algunas cosas a él. O a mi amigo Gabriel José Carvajal. Ya. También tengo algunas cositas de ellos. Y así. Y antes, uno por ignorancia, no sabía que los chistes... Que existía eso del robo de chistes. Claro. Yo no lo sabía. Entonces, te estoy hablando de los primeros años de cómo el stand-up... Claro. Hicieron un show de Comedy Central. Ajá. Invitaron a muchos comediantes. La mayoría estábamos partiendo. Yo también partiendo. Había trabajado en la tele y todo, pero como stand-up partiendo. Y yo no sabía qué hacer. Y decidí qué hacer. En el escenario mismo. Contar qué chistes contar. Y yo había cosas que me resultaban. Como contar un chiste clásico, antiguo y no divertido, pero era como... Qué absurdo el que está contando eso ya. Y conté cosas así, pero obviamente sin contexto. Exiguo. Era simplemente fome. Y conté un chiste que yo había escuchado de un comediante argentino. Y dije, ¿quién lo va a...? Y lo conté. Y quedó ahí. Y en ese Comedy Central lo exhibieron con otros comediantes de otros países. Y estaba el otro comediante también contando el mismo chiste. Entonces la gente de ahí me escribía en los primeros años de las redes sociales. Le estás plagiando a... Yo un comediante muy... Javier Milei. Un comediante muy... Muy reconocido. Muy atractivo en su forma. Claro, claro, claro. Sí. Años después yo habría de llamar a... Lucas Lauriente y decirle... No, pero era de Lucas Lauriente. Lucas Lauriente. Es que cuando yo lo dije... Claro, qué bueno. Qué buen mozo. Algo así hay que hacer acá. Ser como Lucas Lauriente. Y era un show de un lugar. Así que alguien lo grabó de lejos. Pero era ese chiste de él. Ah, ya. Pero yo no sabía. Lo hice sin querer. No con mala fe de querer copiarlo. Porque ahí, claro, uno no sabía. Porque eso iba a tener más trascendencia. Y que antiguamente era mucho de prestarse chistes. Era como los chistes de que uno escuchaba no tenían dueño. Pero en el estándar tienen autoridad. Fabricio Copano, por ejemplo. Hay muchos chistes que yo cuando partí eran de él. Por ejemplo, uno dice Mario Kreuzberger. Muy desagrable. En cambio que Don Francisco. Un caballero. Eso es de Fabricio Copano. Ah, mira. Pero hay que meterle más gracia. Así era lo que me estaba en tujo. Pero eso, porque no, es que Fabricio es un capo de inventar cosas. Sí. Yo no tenía ninguno de esos recursos. Claro, a él se le van a ocurrir más. Claro, él tiene para escribir más cosas. De hecho, yo me acuerdo que había un chiste que yo le escribí a Pedro. Que después lo contaba y tú y lo alargabas. ¿El del taxi? El del taxi. Sí. Y después se lo prestaste a Fabricio. Y Fabricio me lo dijo. Y me dijo, este me lo dijo a ellos. Y le dijo, este chiste es mío. Por eso a mí me decían siempre que yo era súper solidario con los chistes. Por supuesto, le voy a tener cara para estar diciendo es mío. Bueno, y también hay chistes que se nos ocurren a todos al mismo tiempo. Sí, es verdad. Al mismo tiempo. Sí, es verdad. ¿Oy, por ahí, quién te hace reír? Y con eso nos vamos a comerciar. Saludamos a la mejor casa de apuestas del mundo mundial. Tony Bet, con más de 10 años de experiencia. Aceptan cualquier medio de pago. Tarjeta de crédito, tarjeta virtual, débito, hasta efectivo papito. Y ellos además duplican hasta 200.000 pesos tu primer depósito. ¿Quién más te hace esa? Comienza a jugar y a ganar. Métete el link que está en la descripción. Tony Bet, tu amigo que sabe de apuestas. Una vez más con nosotros, BioFresh, el mejor alimento para tu mascota, amigo. Ace Ventura, todos los animales que tenía en la casa. El perrito, el gatito, alimento 100% natural. Tenemos las carnecitas frescas, las verduritas de la estación, el tomate cherry y el cotito. Todo eso se preocupan de tenerlo, pero impecable. Porque esta comida, compadre, esta comida es premium. No, no, no es premium. Es súper premium. Súper premium. ¿Cachai? La mujer maravilla, esto le da a su gato. Tú puedes encontrarlo en las mejores tiendas y veterinarias del país, en todas. Si no venden esto, sal de ahí. Y tú puedes además visitar su página de Instagram, arroba biofreshchile.cl. Ahí estamos. Ingredientes frescos, tecnología pura. Saludamos a la mejor óptica del mundo mundial, Casa Renovatio. No olvides pedir tu hora. Te van a hacer una asesoría personalizada. Porque lo que ellos hacen es que ven tu caracho y según la forma de esto, te adaptan los lentes, te pasan los lentes que mejor se acomoden a tu fisionomía. Si tienes la receta, la zorra. Y si no, pides tu hora y ellos te hacen una evaluación oftalmológica para ver tu graduación adecuada. Además se viene el verano, papito, no te querís quemar la retina. Te hacen lentes de sol ópticos. Visita óptica renovatio.cl. Busca el modelo que más se te acomode a tus gustos personales. Y te vayas a ver floripondio, lentes ópticos, casa renovatio. Lo mejor en asesoría estética. Oye, qué mejor que disfrutar un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma junto a un exquisito Marley Coffee. 100% orgánico. Además puede disfrutar sus distintas variedades visitando la página marleycoffee.cl. Oye, Marley Coffee, un café para todos. Para todes. No es ironía. Y dejo a toda la gente cordialmente invitada a todos los chumsitos que vamos a tener con El Sentido del Humor. Con los miembros de El Sentido del Humor. La Catalina, el Arayita, la Cintia, el Héctor, el Marcelo, el Luchito y el Límin. Pueden buscar todas sus fechas en www.elsentiodelhumor.cl. Los invito, vayan a cagar de la risa. Además quiero invitar a todos los amigos que se suscriban a patreon.com slash elsentiodelhumor. Hazte miembro de nuestro canal y así podrás aportar para seguir creciendo. Podrás disfrutar de contenido exclusivo para ustedes. Clínicas de chiste, sketch, preestreno de la entrevista de Entre Broma y Broma antes que todos. Así que por favor suscríbete y sé miembro de la familia El Sentido del Humor. Estamos de regreso con nuestra entrevista aquí con el gran Felipe Avello. ¿Cómo lo has pasado? Sí, súper bien. Súper bien. Como yo te contaba fuera de cámaras, yo hace años que no estaba en el ejercicio de las entrevistas. Claro. Ni de los podcasts. Mi última entrevista habían sido en el extranjero. En el extranjero. En el extranjero. Te ha ido bien. Porque para promocionar los shows, a mí no me gustan mucho las entrevistas. Claro, claro. Pero allá estaba obligado, así que quería promocionar un show. Claro. No me podía dar el lujo de decir no. Y fui a varios lugares a dar entrevistas, pero se notaba, o yo me notaba que no tenía como la práctica de la conversación que hoy muchos comediantes tienen la práctica de sentarse en micrófonos y a charlar. Claro. Y bromear. Yo perdí un poco esa práctica. La perdí bastante. Entonces ahora me sentía un poco, estaba un poco nervioso, pero... Con la calidez de todo acá y tuya, se me pasaron los nervios y lo pasé súper, súper bien. Qué bueno. Nosotros también nos reímos mucho y... No me arrepiento de nada de lo que dije. Qué bueno. Ahí tengo que ver después. Ahí tengo que revisar bien qué he dicho. Pero... Pero sí, me encantó, me encantó venir y porque además sentía yo que me estaba quedando un poco fuera de las cosas que están pasando, que tú vayas a Viña. Por ejemplo, cuando fuiste al Muello no supe. Por ejemplo, lo supe después. O que Marcelo Valverde se presentaba en el Muello. Lo supe pocos días antes. Estaba un poquito fuera de... Del circuito. Del circuito. Así que ahora estoy de vuelta. Claro. Ahora estoy de vuelta. ¿No estás en la radio? ¿Te habías estado en radio... Sí, claro. ¿Cuarenta Municipales? Claro, en los cuarenta. Claro. Sí, fue una muy bonita experiencia. Tuve como cinco o seis años. Ya. En la radio. Pero ya después de un tiempo era muy difícil. Además, yo empecé a viajar mucho a Concepción y durante el año pasado me instalé en Concepción. Al menos un par de días en la semana y viajaba a Santiago. Pues estaba entre Concepción y Santiago. Entonces ahí ya me era imposible. Porque grabábamos, grabábamos el programa y lo grabábamos a distancia. Era en directo, pero yo estaba en Monterrey, por ejemplo. Mi compañera estaba en Santiago y teníamos que generar un diálogo y a distancia era más difícil. Pero muy bueno, me encantó. En algún momento yo decía, ah, tengo otro trabajo, tengo otro oficio. Soy locutor de radio. Y estaba muy al tanto de las canciones de Sebastián Yatra, de Brian Myers, o de los artistas que ya me olvidé. Pero, ¿por qué? Porque eso fue hace como, fue este verano. Este verano, el verano pasado. Ahí ya, ahí colgué el micrófono. Y me hicieron una despedida. Mira cómo la vida tiene revancha. A mí siempre los trabajos me echaban. No había posibilidad de ninguna despedida, nada. El último día uno, me iba nomás. Y en la radio me fui y me despidieron. O sea, me despidieron en el sentido de, me dieron una despedida. Claro. Me hicieron una despedida. Fue muy emocionante con los auditores. Y yo que por años había tenido siempre, no sé si una coraza, pero uno está trabajando. Entonces la parte emocional es para cuando uno está en la casa. Claro. Y ahí me quebré un poquitito. Entonces cuando me despedí dije, muchas gracias. Un segundo de un. Porque habían sido muchos años con Edo Caroe en el 2017. Ahí comencé con Edo. Que es otro de los personajes que admiro también. Ah, sí. Edo Caroe. Edo Caroe. Sí, de su historia de vida, después conocerlo personalmente. Y hasta el día de hoy, que siempre, cada tanto, hay un mensaje de Edo Caroe. En su estilo, pero siempre hay un mensaje de él. Así que vaya este saludo para él también. Un saludo también para nuestro querido Edo. Felipe, te tengo regalitos. Para despedirte. Ah, muchas gracias. Ojalá te emociones también con nosotros. Muchas gracias. Cuando te entreguen la voz, justo después la puedes dejar en el suelo, porque suena mucho. Ya, lo dejo ahí. Ya. Muchas gracias. Después lo voy a abrir. Después lo voy a abrir. Marley Coffey. Es que justo me dijeron que no hiciera sonar la caja. ¿Y por qué no hice sonar si me dijeron que no? Porque hacías tú. ¿Por qué hice eso? Te he pedido mil disculpas. En búsqueda de la comedia. Y Casa Renovatio. Casa Renovatio. Te mando unos anteojos que me imagino que vas a... Casa Renovatio. Mira, por favor, lúcelos. Oh, y Casa Renovatio. Oh, Casa Renovatio. Oh. Beto Cuevas. ¿Acaso Beto Cuevas? Casa Renovatio. Y mira, y además viene con esta cosita para que puedas dejar los lentes. Ahí. Y no se vayan. Muy fino. Será muy lindo. Mira. Qué fineza. Qué fineza Casa Renovatio. Muchas gracias. Y no, y agradecerte a ti, Felipe, por haber estado acá. Para nosotros es un... Más que... Es un honor tenerte acá. No, el honor es para mí. Una admiración profunda por tu trabajo. Yo también por el tuyo y por toda esta linda comunidad que ustedes crearon. Donde yo siento que el público a ustedes no los ve como... Oh, como los referentes. Que también los ven como hermanos que están haciendo cosas y les ponen en los comentarios. Generaron una comunidad que yo creo que generaciones anteriores, como yo, no generamos esa comunidad. Yo ahora estoy haciendo una comunidad. Ahora. Pero eso hace años atrás uno no tenía... Era más individualista tal vez. Claro. Y ustedes tienen un grupo y aparecen los nuevos y varias cosas más. No, realmente muy bueno es lo que... Creo yo, muy bonito es lo que han hecho. Muchas gracias. Y por eso el público lo ha visto y los apoya en cada uno de sus nuevos proyectos. Y por eso que lo de Viña va a ser muy, pero muy bueno. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Para ti. Y nada, pues muchas gracias por todo lo que ha hecho por la comedia, Felipe. No, fue sin querer. Porque además... Fue sin querer. Fue sin querer. Así que no hay que tener un grupo. Perfecto. Nada que agradecer, sí. Nada que agradecer. Fuerte el aplauso para el público. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Entre Blomas y Blomas. Chau, chau, chau. ¿Algún otro programa para ir? ¿Tenemos el sentido del humor un ratito más? ¿Cuál es ese? Es que es con Marcelo y Héctor, pero está Marcelo y Díaz nomás. Marcelo y yo. Sí, 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 sí. Y Héctor Romero le preguntaba, ¿y te gustaría ir al humor? Ustedes hay que ver. Claro. Vi ese capítulo. Al revienta hacemos... La otra vez nos acompañó Ruminotti o nos fuente. En un programa. O sea, algún día sería bonito tenerte también ahí. Con Eduardo. ¿Con cualquier alumno? Por supuesto. Claro.